Con la participación de empresas que vienen trabajando en el ámbito ecológico en los departamentos de Santander y Boyacá, se realizó con éxito el pasado 11 de noviembre el segundo festival del Roble, donde se resalta la importancia de cuidar este árbol insignia. Pues digamos que el balance ha sido positivo, el balance ha sido positivo, nos han visitado más de 50 empresas, nos tocó hacerles campito acá a personas que llegaron y entonces nos vimos un poquito reducido nuestro espacio, pero el balance ha sido positivo. También las ventas, las personas que vinieron, pues los que ya se han ido, se van satisfechos, pues no del todo, pero sí contentos con las ventas que hicieron. Y pues el agradecimiento a la Administración Municipal, obviamente al doctor Ancís Alpar, al alcalde municipal, a la Administración Municipal, al Icutuder, porque pues sin el apoyo de ellos, de la Administración Municipal, pues no hubiera sido posible el evento, porque digamos que por más que uno tenga ganas de trabajar, por más que la luche, pero el recurso económico es muy importante. Escuchemos de palabras de algunos asistentes, quienes nos hablaron sobre los productos que trajeron para esta oportunidad al festival. Yo hago parte de la Villa Ecológica Proyecto Gaia, que es una comunidad que quiere ser autosuficiente con el tiempo. Entonces ya practicamos todo lo que es la bioconstrucción y la agricultura orgánica. Hablemos un poco sobre estas dos ramas en las que usted viene ejecutándose. Empecemos por la bioconstrucción, ¿de qué se trata eso? Entonces la bioconstrucción tiene varias características. Entonces una de las primeras características es que sean materiales biodegradables y la segunda es que sean materiales locales. Entonces un material biodegradable puede ser la madera y la guadua y obviamente el barro, sí, la arcilla, lo que usaban nuestros ancestros. Entonces esos son materiales que se extraen de la naturaleza sin ningún impacto negativo al medio ambiente. Bueno, nosotros estamos representando al Videro de la Gras. Nosotros producimos árboles nativos, diferentes especies, todos de Colombia. La mayoría que tenemos son árboles que están en vía de extinción. Aparte, pues es la primera vez que estamos en esta feria. Venimos invitados por Copoyacá. Trajimos el árbol representativo, que es el roble, para que ellos lo sembraran. Pues ya como unos 10 años venimos trabajando con el Videro, desde que yo era pequeño. Hemos participado en diferentes municipios. Más que todo en el de Villa de Leipa, que es el más reconocido. Por en general, pues ganamos premios por la calidad de nuestros árboles y pues nos ha ido bien la acogida. Nuestro producto es un emprendimiento con el cual estamos desarrollando con una compañera y se llama infusión de roble. Trata de la semilla del roble. Se le hace un proceso de secado, de tostado y se muele para sacar un polvo, el cual se puede disolver en agua o en leche y tiene propiedades energéticas. Bueno, de esta semilla, este producto tiene un 80% de carbohidratos, lo cual esto lo hace 100% saludable y cualquier tipo de persona lo puede consumir. Por último, Luz Melida nos comentó sobre ese trabajo ecológico que se viene realizando con las diferentes instituciones educativas, con los niños y jóvenes del municipio y la región. Bueno, pues digamos que incentivar a los niños es fácil, porque los niños, digamos, estamos llegando, siento yo, como a una generación de conservación. A los jóvenes quieren conservar y los niños también, entonces hacemos talleres con los niños, hacemos jueguitos, hacemos danza, pero también salimos al bosque a conocer, a que los niños conozcan el roble, a recoger las semillitas, a saber cuál sirve y cuál no, para qué nos sirve esta, para qué en la otra, cómo arreglar la tierra, que los niños nos ayuden a embolsar la tierrita, que digan, mire, yo tengo, conseguí de la casa dos bolsas de leche, que ya lo conocen a uno y aquí tengo las bolsas y entonces uno ve como esas ganas, esa chispita de los niños de querer ayudar y eso es bonito, eso es satisfactorio. Y así mismo los jóvenes también, igualmente los adultos, hay muchos adultos que también, digamos, les gusta esto de la conservación, entonces digamos que yo estoy satisfecha y estoy contenta con mi trabajo. No es solamente criticar, decir aquí no hacen, allá no hicieron, criticar, utilizar las redes sociales para dar palo a todo el mundo, para si cometió un error estar pendiente para hacerle la crítica, sino hacer. Y entonces para hacer nosotros teníamos que empezar con este festival del roble para crear conciencia en las personas y un compromiso también, porque el año pasado en el primer festival firmamos el pacto por la responsabilidad social y ambiental y es lo que vamos a seguir haciendo en los festivales posteriores, no solamente en los festivales posteriores, sino en el trabajo con las comunidades.